Muchas gracias, amigas y amigos, son bienvenidos todas y todos ustedes a su casa, al Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Saludo a toda la gente que nos ve por Facebook Live en este momento, también por supuesto a las amigas y amigos de los medios de comunicación, les mando un afectuoso saludo, pero particularmente a ustedes, senadores de la República y senadoras de la República. Qué gusto tenerlos en este lugar y qué triste que estemos en estas circunstancias. Yo creo que nunca nos imaginamos la situación en la que estamos viviendo en el mundo, en la cual tuviéramos que estar con tapabocas, hablándonos, sin podernos abrazar, sin podernos saludar, como nos gusta además a los panistas, y teniendo algo que nos divida para cuidar la vida de todas y de todos a la vez. Pero esta es la realidad que nos tocó vivir en un mundo, pero particularmente en un México, que no ha hecho lo que le tocaba hacer. Y ahí es donde adquiere muchísima relevancia, mi querido Curi, el trabajo que han venido haciendo ustedes en el Senado de la República. Yo quiero iniciar por reconocerles el esfuerzo, el ser ese bloque de contención en la Cámara de Senadores. Quiero reconocerles la habilidad que han tenido para poner temas en la agenda, para denunciarlos con fuerza, pero también la habilidad que han tenido para sumar, y la generosidad de sumarse. Y me quiero referir a ti, amiga Lili Tellez, ahora te lo digo ya en esta reunión plenaria, bienvenida al Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Un honor, un gusto que estés entre nosotros. Quiero felicitar a Mauricio Curi por todos los esfuerzos, por todos los diálogos que tuvo contigo, por los diálogos que tuvimos juntos, y porque hoy estés entre nuestras filas. Enhorabuena, estamos muy contentos de que estés aquí. Queridas amigas y queridos amigos, Estamos hablando al momento y de forma oficial de 63 mil personas que han fallecido de COVID. Recuerden ustedes las palabras de Hugo López-Gatell, el escenario más catastrófico era de 60 mil. Llegamos al escenario más catastrófico. Lo peor es que esto aún no ha terminado. Y como sabemos claramente, hay un subregistro muy importante. Y esto marca para largo, no para pronto. Sigue habiendo una muy difícil situación, y cada vez son más las personas que nos damos cuenta que están padeciendo esta enfermedad. Que no respeta ni sexo, ni condición económica, ni condición social, ni edad. Esa es la realidad del COVID. Pero ¿cuál es la responsabilidad del gobierno morenista? Que no hizo lo que le pidió la Organización Mundial de la Salud, y lo que sí hicieron muchos países en el mundo, que tienen tasas de letalidad mucho menores. Hacer pruebas. Pruebas de diagnóstico oportunas, pruebas de diagnóstico constantes. Sigue siendo la fecha que a la gente que se enferma, si no llega con el cuadro completo de infección, todavía le niegan las pruebas. Sigue siendo la fecha ahorita. Que tienen que pasar los días para que se la den, para que se la autoricen. Y ustedes saben lo que esta prueba cuesta, yendo a una clínica o hospital privado. No está al acceso de muchísimos mexicanos. Y ahí está la responsabilidad de López Obrador, de López Gatell, en el pésimo manejo de la pandemia. Los felicito porque lo han denunciado. Lo han dicho una y otra vez, y en este tema en especial, güera, ha sido cabeza en el grupo parlamentario. Yo te felicito por ese esfuerzo constante en materia de salud, junto con la senadora Marta Márquez. Enhorabuena por ese trabajo. También quiero decirles, amigas y amigas, estamos en un contexto que tampoco nunca nos imaginamos. En materia económica, estamos en una situación de técnicamente depresión económica. Cuando se habla ya de dos puntos, de arriba de dos dígitos, se llama depresión. No no depreciación, va a ser más grande que cualquiera que nos hubiera tocado a nosotros la caída de la economía. Y decía López Obrador, también que íbamos antes de la pandemia, cosa que a todas luces es falso, porque íbamos muy mal, porque en el 2019 tuvimos decrecimiento económico. Pero ahora, por la falta de apoyo a la sociedad, por la falta de apoyo al sector productivo, por negarse a apoyar el ingreso básico universal, por negarse a hacer lo que tenía que hacerse y que hicieron en muchos países, que fue invertirle al sector productivo y al cuidado del empleo, es que estamos en una de las peores situaciones en el mundo. México va a ser de los países que más tarden en recuperarse a la situación económica que estábamos antes de la pandemia. Y esto es sumamente delicado. El número de empleos perdidos de manera oficial ya es escandaloso. Y aquí son las dos realidades, son los dos Méxicos. El México que ve el presidente López Obrador y el México que ven muchísimos mexicanos que no tienen asegurado su día, que no tienen asegurado qué llevar a su mesa, con su familia. Y esa es la triste realidad en la que nos estamos hoy enfrentando. Una crisis también en materia educativa. ¿Cuántos de nosotros somos padres de familia? ¿Cuántos de nosotros estamos padeciendo la educación de nuestros hijos? ¿Por qué razón? Porque el modelo educativo no se adecuó. Esto no se lo pudimos haber exigido al gobierno de forma inmediata cuando llega la pandemia, pero sí para el inicio de este ciclo escolar. Se tuvieron que haber tomado todas las previsiones. Y sigue habiendo muchísimos, muchísimos niños que no tienen acceso a la educación. Y en esto, Josefina, que está aquí a mi izquierda, tiene muchísimo conocimiento de la gran desigualdad que hay para particularmente los niños, pero aquellos que no tienen acceso ni siquiera a energía eléctrica. Aquellos niños que no tienen conectividad. Aquellos niños que hoy no tienen la oportunidad de estar recibiendo una clase de manera virtual. Y eso está generando un grave problema en el retraso educativo, pero también está generando un grave problema en las familias. Porque las madres de familia, además de tener que ir a trabajar, también son las maestras. Y tienen que estar pendientes. Más si son más de un niño. Y a la vez están dando clase. Es verdaderamente complicado. Y aquí el Estado no ha hecho la parte que le corresponde. Estamos en una gran incertidumbre. En un momento les voy a presentar unas láminas que me preparó la Fundación Preciado, donde quiero que ustedes vean realmente lo preocupante que está la economía en el país y la triste realidad a la que nos tenemos que enfrentar y que para enfrentarla contamos con ustedes. Con gente valiente, decidida, porque si no lo hacemos nosotros, además, la pregunta es ¿quién lo va a hacer? ¿Quién sostiene los debates? ¿Quién pone la agenda? ¿Quién le da solidez al bloque de contención? Es el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Quisiera que me apoyaran a presentar esta... ¿Quién va a manipular el...? Acá, Carlos. Pásamelo, por favor, para hacerlo yo mismo. Buen provecho a todas y a todos, amigos. ¿Cómo le doy? ¿Por aquí? Me voy a ir a las gráficas. Aquí Roberto nos podrá ayudar a interpretarlas seguramente de mejor forma y también nuestro amigo Madero, que son especialistas en materia económica y también Miner Hernández, que le entiende muy bien a esto, sin menoscabo de ninguno de ustedes. Es importante que veamos cuáles han sido los momentos complicados en la historia del país. Aquí los tienen marcados en rojo. La crisis del 94, la crisis del 2009, que fue la de la influenza, pero esta es la gran crisis que está enfrentando el país. quiero mostrarles, yo les pido que le pongan atención a la gráfica 3, que es la que yo veo en mi pantalla del lado derecho. ¿Cómo han salido los capitales? Este es un comparativo de los primeros 20 meses de estas administraciones. Desde Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel. para que nos demos cuenta el tamaño de la fuga de capitales. Y el dinero simplemente se va a otros lugares en donde encuentra mejores condiciones. No quiere decir que el dinero se desaparece, quiere decir que el dinero migra a donde hay más certidumbre. ¿Riesgo país? Quiero que vean cómo ha caído la inversión productiva entre pública y privada. Es realmente preocupante. Es una enorme cantidad de recursos respecto de lo que significa el presupuesto de egresos de la federación que anda alrededor de 6 billones y que esto sea lo que haya caído pues es parte de lo que tiene en esta situación la economía. Este dato es muy importante. Los empleos formales es un comparativo donde ustedes pueden analizar el primer semestre desde el 2000 y vean cuánto han caído los empleos formales en México. Es realmente preocupante. Aquí es otro comparativo respecto de los primeros de los 20 primeros meses de gobierno digamos en la situación actual del segundo informe de gobierno. Esta gráfica es sumamente importante. ¿Cómo estamos en acción nacional respecto de dónde gobernamos? Información de julio del 2020 donde gobierna el PAN es donde se generan más empleos formales. Esto es algo que hay que presumir. Acción Nacional sabe apostar a la generación de empleos formales. Este es un tema sumamente delicado. Gustavo Madero cuando fue presidente del partido impulsó una consulta popular para el salario mínimo todos lo recordaremos juntamos firmas pues hay un gravísimo problema en el empleo y el problema es que se está haciendo muy precario la gente está gastando mucho menos pero vean en qué proporción y ustedes pueden hacer un comparativo desde el 2005 que tenemos esta gráfica la línea azul solo para explicarlo es la gente que gana de cero a dos salarios mínimos esa es la línea azul la línea naranja es la gente que gana arriba de dos salarios mínimos se está haciendo muy precario el ingreso en México cosa que sigue siendo muy delicado vean ustedes en materia de delincuencia cómo van las cosas también que íbamos decía el presidente López Obrador pues más homicidios más delitos más robo más delitos sexuales más delitos patrimoniales las cosas no van bien en materia de seguridad todos estos son datos del secretariado de seguridad la delincuencia en México respecto de los estados donde se gobierna este es otro dato sumamente importante la gráfica de los homicidios en los 19 meses de cada administración iniciales revise la administración de Vicente Fox de Felipe Calderón de Enrique Peña Nieto y los primeros 19 meses de Andrés Manuel López Obrador y también pueden ustedes revisar el mismo comparativo de los primeros 19 meses de gobierno de los robo a negocios todo esto amigas y amigos pues marca que las cosas van muy mal pueden ustedes revisar el endeudamiento total diario del sector público a precios ustedes saben que la deuda es en dólares a precio de actual digamos con el corte de junio del 2019 pues es claro y evidente que la deuda de nuestro país se ha incrementado de forma exponencial la discrecionalidad del abuso presupuestal es importante que sepamos por ejemplo en el ramo médico como no se ha venido ejerciendo el recurso respecto de lo aprobado y por eso hoy nos encontramos en una muy complicada situación el desorden en materia energética Pemex había tenido muchas pérdidas en toda su historia había venido teniendo pérdidas y acumulando cada vez más pero nunca como ahora está verdaderamente en una situación sin precedentes lo mismo está ocurriendo con la Comisión Federal de Electricidad este y esta gráfica se las voy a se las voy a a dejar Coordinador Curi para que ustedes la tengan como una referencia más para su análisis y para todos los posicionamientos iniciativas que se presentan ¿por qué se las presento amigos? pues para darnos cuenta del tamaño del reto que estamos enfrentando y la gran importancia que tiene el Senado de la República en este momento ya no sólo para contener yo que les quiero pedir como presidente del partido viene la discusión del paquete presupuestal a ustedes les corresponde exclusivamente la ley de ingresos apostémonos a un reto que sé que numéricamente es imposible pero que quede clara nuestra posición ante una situación como la que está enfrentando México tomando palabras del presidente no puede haber gobierno rico y pueblo pobre que baje el impuesto sobre la renta para que se atraiga la inversión y se genere empleo para la gente que baje el IVA para que se active el comercio para que podamos hacer que la economía se mueva no puede ser que hoy el presidente haya salido a decir que la situación económica del gobierno está muy bien pues será la única porque la de las familias está muy mal porque le siguen exprimiendo y ya no hay jugo hoy tenemos que hacer que las familias puedan producir que las empresas puedan producir que se generen empleos trabajo oportunidades como la fuente para salir adelante entonces el primer encargo que les hago en la discusión del paquete económico es en la ley de ingresos busquemos una disminución en los impuestos en una situación en donde México necesita respirar donde la industria necesita estímulos para invertir para reinvertir y para poder generar trabajo es importante que insistamos en la necesidad de invertir bien los recursos yo sé que esta es una atribución directa de la Cámara de Diputados pero el Senado de la República debe exigir una justa distribución del recurso no se les ha enviado un peso más a los estados no se les ha enviado un peso más a los municipios ante una situación absolutamente extraordinaria se usó el Fondo de Contingencia Económica ese es como un seguro ante una situación como la que estamos pero no es un apoyo adicional es algo que les correspondía a los estados y no han recibido a la fecha un recurso adicional ante una situación absolutamente extraordinaria exijamos el Senado de la República ustedes lo recuerdan muy bien representa el pacto federal de las entidades federativas de nuestro país exijamos más recurso para nuestros estados y para nuestros municipios nosotros les pedimos que sigamos luchando por tener contrapesos el presidente de la República está buscando que no haya oposición que no haya quien le señale y se molesta cuando ocurre y ataca y denigra a quien se atreve a pensar diferente él busca un presidencialismo sin contrapesos el peor régimen del pasado ahora dice que quiere consultar a la gente para ver si hace justicia o no en el caso de los expresidentes en Acción Nacional le hemos dicho con claridad al presidente que si tiene pruebas contra cualquier expresidente de la República las presente es su obligación la ley no se consulta se aplica que no evada su responsabilidad nosotros le exigimos al presidente de la República que haga justicia y no haga política y les pido que se sumen en esto de aquí al 15 de septiembre es el plazo constitucional para la consulta popular como ustedes saben se tienen que reunir arriba de un millón 700 mil firmas solo tiene que votar una de las dos cámaras o bien el presidente lo debe proponer cualquiera de estas cosas seguramente ocurrirá la corte tendrá la última palabra respecto de la constitucionalidad o no de una consulta pero lo que nosotros le decimos nuevamente al presidente es que la ley no se consulta se aplica y que si tiene elementos está obligado a presentarlos con todo y la denuncia contra cualquier expresidente así como nosotros presentamos una denuncia contra el presidente por haber liberado a Ovidio Guzmán donde tiene responsabilidad el presidente debería empezar por hacer justicia en su propio gobierno poniendo el ejemplo cuando pasa el video de su hermano Pío López Obrador se quedaron callados los mariachis literalmente no dijeron ni Pío nosotros le exigimos al presidente de la república que la justicia sea pareja sea expedita y sea en los tribunales no en los medios de comunicación el presidente le llama aportación voluntaria cuando se trata de sus familiares y le llama corrupción cuando se trata de sus adversarios por eso es que le exigimos con claridad que actúe de forma congruente senadoras y senadores mañana inicia el tercer año de gobierno y estamos a seis días de que inicie el próximo proceso electoral ustedes además de tener una gran responsabilidad con la república en el senado tienen una enorme responsabilidad con el partido acción nacional que fue parte de la alianza que los llevó a estar hoy en el senado de la república hoy les digo que los necesitamos no sólo legislando no sólo debatiendo no sólo proponiendo los necesitamos en campaña los necesitamos apoyando a nuestros candidatas a nuestros candidatos recorriendo y regresando con la gente que los eligió necesitamos a todas y a todos ustedes amigas y amigos senadores la elección del 2021 literalmente es de vida a muerte de vida de la democracia de la libertad de las instituciones o de muerte de las mismas es de vida o muerte que nos metamos con todo en la elección del 21 se define el futuro inmediato del país y es por ello que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo el día de hoy voy a tener a las 5 de la tarde una reunión con todas las estructuras de los comités directivos municipales del país en donde les pediremos que salgamos todos comités estatales comités municipales el día 2 de septiembre a rueda de prensa a redes sociales que salgamos a las calles que informemos a la gente cuál es la situación que está hoy pasando nuestro país es tiempo de que ya vayamos y digamos con claridad en las calles en las redes en los foros vamos a buscar activar al panismo nacional necesitamos que nos acompañen que nos acompañen que salgan que arropen a sus gentes en sus estados para que Acción Nacional se vea solidario pero que se vea exigente ante una situación como la que estamos pasando vamos a salir a decirle a la gente cuál es el estado que está ocurriendo en nuestro país con mucha claridad pero también vamos a decirle a la gente que los queremos escuchar nosotros vamos a hacer nuestra consulta ciudadana con temas muy concretos con temas muy específicos nosotros le vamos a preguntar a la gente si quiere o no que se apruebe el ingreso básico universal nosotros le vamos a preguntar a la gente si quiere o no que regrese el programa del seguro popular nosotros le vamos a preguntar a la gente si quiere o no que se sancione al responsable de liberar a Ovidio Guzmán el hijo del Chapo nosotros les vamos a preguntar a la gente si quiere que pare y se investigue y se sancione a los responsables de la destrucción de la selva por donde pasará el Tren Maya nosotros le vamos a preguntar a la gente si quiere que regrese o no el programa de las estancias infantiles nosotros le vamos a preguntar a la gente si quiere que se haga justicia o política en los casos de Emilio Lozoya de Pío López Obrador o de cualquier otro caso de corrupción hay que decirle a los panistas y yo los convoco a ustedes a que salgamos a escuchar a la sociedad a consultarla y que con esa fuerza regresemos al Congreso a presentar nuestras iniciativas nuestras propuestas con el apoyo de la sociedad yo no tengo duda que Acción Nacional tiene legisladoras y legisladores muy preparados muy capaces muy entrones muy valientes pero ahora también les quiero pedir que tengamos legisladoras y legisladores muy cercanos que recorran sus comunidades que recorran sus colonias que estén muy cercanos de la sociedad en una situación compleja claro que lo es porque tenemos que cuidarnos porque no podemos exponer a la sociedad tendremos que hacerlo con mucho cuidado tendremos que hacerlo con mucha responsabilidad porque como no lo decía y no lo decía con muchísima claridad Carlos Castillo Peraza nadie nos va a regalar la democracia hay que luchar por ella hay que trabajar todos los días por tenerla y eso es lo que yo los quiero invitar senadoras y senadores a que hagamos nuestro trabajo nuestra labor al interior del Senado de la República a que sigamos haciendo equipo como lo han hecho muy bien y nuevamente Mauricio yo te felicito porque hemos logrado mantener una cohesión en el grupo hemos logrado despertar potencializar las capacidades de cada una y cada uno de ustedes pero hoy lo que requerimos es tener a nuestros liderazgos apoyando a todas y a todos nuestros candidatos y candidatos en el país tenemos un objetivo muy claro que la Cámara de Diputados tenga una nueva mayoría hoy tenemos una realidad de 78 legisladores les aseguro que vamos a incrementar el número de diputados federales de Acción Nacional y nuestra apuesta es que sumada a la oposición podamos construir una nueva mayoría para que México no vuelva a ser el país de un solo hombre para que nos volvamos a escuchar todos que nos volvamos a entender que volvamos a dialogar y construir la ruta para que haya equilibrio y contrapeso para que México pueda voltear hacia la innovación hacia la modernidad y no como hoy estamos volteando a la era del carbón literal esa es la apuesta que nos vayamos con todo con todos con las y con los mejores en cada lugar en cada región y que ustedes ahí en el Senado de la República sigan haciendo sentir al PAN muy orgulloso porque así nos sentimos hoy son ustedes el bloque de contención hoy es el Senado lo que le da tranquilidad a las instituciones al país a la democracia cuiden a la oposición mantengámonos sólidos firmes con nuestras convicciones valientes como lo ha hecho de una y otra vez nuestra amiga Xochitl Galvez presentando denuncias claramente con mucha firmeza en la Fiscalía General de la República eso es lo que yo les pido contundencia fuerza valor viene una campaña muy difícil donde la difamación va a ir por delante el engaño viene un lodazal y lo que nosotros debemos evitar es que la gente caiga en la desesperación o desesperanza la gente tiene que ver que Acción Nacional es la alternativa que Acción Nacional es la opción y es quien le puede ganar a Morena y a sus partidos aliados en el 2021 y no porque lo pueda solamente sino porque ya le ganó en el 2019 ténganlo muy presente en el 2019 de seis elecciones se ganaron en tres estados Tamaulipas la gran mayoría del Congreso solo perdimos un distrito Aguascalientes gobernamos el 85% de la población e incrementamos en un municipio más Durango logramos ganar la mayoría de alcaldías pero recuperar Durango Capital que como partido no gobernamos desde 36 años perdimos Puebla pero el PAN frente a Morena gana en Puebla perdimos Baja California cierto porque no se corrigieron los errores y vicios que teníamos seguramente de muchos años fueron dolorosos esos resultados como también en Quintana Roo sin embargo donde no ganamos quedamos en segundo lugar y por eso es el PAN la opción y por eso es al PAN al que atacan por eso es al PAN al que denigran porque saben que el PAN es quien puede ganarle esa mayoría en el Congreso es quien puede ganar gubernaturas es quien puede ganar alcaldías y yo por ello los convoco senadoras y senadores a ser todos la parte que nos corresponde desde el escaño desde la comisión y desde su convicción partidista Acción Nacional los necesita las necesita y México las y los necesita muchísimas felicidades y enhorabuena al Grupo Parlamentario de Acción Nacional por todos sus resultados que han obtenido hasta la fecha gracias Mauricio Curio gracias a todas y a todos ustedes gracias a todos